¿Qué es el grupo de la Complutense? Tenemos un postdoc, tres estudiantes de doctorado en este momento y dos personas contratadas de proyecto. Los que aparecemos en rojo es que somos miembros del instituto, formamos parte del instituto, del TC. Y después también en la UPM tenemos algunos investigadores, tenemos dos profesores en los departamentos de lenguajes y de inteligencia artificial de allí y un postdoc que era un estudiante de aquí de la Complutense que tiene una plaza ahora allí en la UPM. En cuanto a la financiación y proyectos en los que estamos trabajando en este momento, pues por una parte somos parte de una red de la Comunidad de Madrid, de los proyectos de redes. Es un proyecto en el que estamos trabajando con gente de un grupo de la Autónoma, otro de la Red Juan Carlos y están los grupos de Manuel y mío. Manuel es el coordinador y posiblemente luego os dé el más detalle sobre este proyecto. Este sería la financiación de nuestro subgrupo aproximadamente. Tenemos también ahora en la actualidad un proyecto del Ministerio de la convocatoria RTI 2018. Es un proyecto coordinado con la Politécnica de Cataluña y con la Politécnica de Valencia. Aquí somos nosotros los coordinadores. Todavía tenemos prorrogado un proyecto TIN 2015. Bueno, de hecho, está prorrogado aquí tendría que ser 2021 porque la prórroga COVID es hasta junio de 2021. Y era también el antecesor del RTI, también con Politécnica de Cataluña, Politécnica de Valencia. En este caso, el coordinador era Valencia. Bueno, es Valencia, todavía sigue vigente. Y tenemos un contrato del 83 con una empresa, una empresa que trabaja en temas de blockchain. Y este es un proyecto que está dirigiendo Alberto. Bien, pues estos serían los proyectos. En cuanto a líneas de investigación, voy a hacer así un poco breve los temas generales en los que estamos trabajando. Y luego daré un poquito más de detalle del tema de análisis de contratos inteligentes. Porque es el tema en el que pensamos que a lo mejor pueden salir colaboraciones con otros miembros del ITC. Y es en el que me centraré la charla de hoy. Trabajamos en técnicas de análisis dinámico de programas en los que ejecutamos el programa para poder inferir propiedades sobre él. Y estos análisis dinámicos, por ejemplo, los utilizamos cuando queremos generar casos de prueba y queremos tener un cierto recubrimiento en esos casos de prueba de las instrucciones que se están probando. También usamos análisis dinámico cuando hacemos testing de programas concurrentes. Esta es una línea que tenemos bastante activa en el grupo. Es bastante compleja porque estos programas concurrentes pueden tener muchos entrelazados. Hay muchas formas de ejecutarlos y al final hay una explosión de estados. Y tenemos que utilizar técnicas de redundancia para intentar detectarlos y evitarlos. que son bastante matemáticas y tienen una cierta complejidad. Es una línea en la que estamos dirigiendo tesis y que nos gusta bastante. Y luego por encima de esto tenemos un model checker que nos permite determinar propiedades de estos programas concurrentes. Como por ejemplo, si el programa nunca se va a bloquear, si hay ausencia de bloqueo, si hay problemas de carreras de datos entre hilos concurrentes. Y este tipo de cosas. Luego también tenemos análisis estático. Trabajamos en la técnica de análisis estático de programas. Donde en este caso no ejecutamos el programa, sino que simplemente inspeccionamos sus instrucciones. Para poder inferir propiedades siempre no decidibles sobre los programas. Como la terminación. Garantizar que el programa va a terminar para cualquier entrada. Inferir cotas de costes superiores e inferiores. Propiedades de seguridad. Aquí también dependería del lenguaje en el que estemos trabajando en este momento. Pues serían unas u otras. Estamos trabajando también en técnicas de compilación. Esto sobre todo en el contexto del O83 que os comentaba antes con Circom. Donde estamos desarrollando un compilador. Y además también estamos trabajando en optimización de la salida de los compiladores. También lo comentaré un poquito al final cuando veamos las aplicaciones en el contexto de smart contracts. Entonces estas técnicas o al menos un subconjunto de ellas las estamos aplicando en este contexto de la validación y del análisis de los contratos inteligentes que se ejecutan en el blockchain. Y es el tema que quería comentar con un poquito más de detalle. Entonces ya la semana pasada, bueno hace dos semanas en el seminario en el que nos presentaron Samer y Javier sus proyectos. Pues ya se habló de este tema. Pero bueno voy a recordar brevemente que son los smart contracts y un poco cómo funciona todo el tema del gas. Porque es un poco la parte central de nuestra investigación en esta línea. Lo recordaré por si alguien no pudo asistir. Un smart contract es un software que es código abierto y que se ejecuta en este ecosistema del blockchain, en este ecosistema distribuido. A diferencia del nombre que tiene, no está necesariamente restringido a lo que sería el concepto de un contrato. Clásico, puede ser cualquier programa informático que se esté ejecutando ahí en ese blockchain. Entonces para nosotros que queremos hacer análisis de estos smart contracts, los vemos como una colección de funciones. Cuya particularidad, la cosa que tiene en especial es que su ejecución, sus efectos no se puede manipular por el hecho de que están en este ecosistema del blockchain. Entonces he incluido aquí, para que veáis un poco de qué estamos hablando, un contrato muy sencillito, que lo hemos escrito nosotros en el lenguaje más popular para escribir smart contracts, que se llama Solidity. Solidity y como veis, pues podría, pues se parecería, por ejemplo, a una clase, podríamos escribir en Java. Esto que he puesto en rojo son, es lo que se llaman las variables de estado del contrato y que se almacenan en el storage del blockchain. El blockchain es una información que viene replicada y que por tanto es muy cara de utilizar, hay que utilizarla con mucho cuidado. Y pues aquí tenemos un par de funciones. Estas funciones se pueden ejecutar desde fuera a través de las transacciones. Pero desde el punto de vista de los lenguajes de programación, pues no hay nada así muy especial, es todo bastante estándar. Lo que es especial es que las transacciones que ejecutan estas funciones, toda esta información viene guardada en este blockchain que es público, que es descentralizado y que no se puede manipular. Entonces esto evitaría, pues, todos los inconvenientes de tener que tener una entidad central en la que confiar. Bien, entonces cuando decidimos trabajar en este tema, en la verificación de los contratos inteligentes, pues lo primero es elegir, decidir en qué blockchain queremos trabajar, porque hay muchos. Entonces nuestra elección fue Ethereum, que también fue la misma elección que Samer y que Javier. Y bueno, el motivo es pues porque de alguna forma, igual que Bitcoin, pues hizo muy popular todo el tema de los blockchains por el tema de la criptomoneda, pues Ethereum es el blockchain que de verdad mostró el potencial de esta tecnología. Porque permite que los usuarios puedan ejecutar aplicaciones descentralizadas ahí en su plataforma, lo que nos da es una máquina virtual que se llama IBM, la máquina virtual de Ethereum, en la que podemos ejecutar los smart contracts y que hoy en día, pues esta blockchain se considera el líder mundial, ¿no? Los blockchain programables. Y en este es en el que nos centramos nosotros. Entonces esta máquina virtual, pues como todas las máquinas virtuales, tiene su lenguaje de código de bytes. También he incluido aquí unas instrucciones, simplemente para que veáis la pinta que tienen y que veáis que es un código que es bastante estándar, ¿no? Esto es una, tienen instrucciones que trabajan en una pila de operandos, pues los típicos push, dupe, sumas, etc. Pero lo que sí que tienen de especial es que cada una de estas instrucciones tiene un consumo de gas asociado, ¿no? Por ejemplo, aquí lo he puesto, el jump consume una unidad, el push consume tres unidades, etc. Entonces, ¿qué es lo que nos da Ethereum? Pues por un lado nos da un lenguaje de programación que es un incompleto para poder programar, escribir los smart contracts y luego nos da un modelo muy específico de la cantidad de gas que consume cada código de bytes en la que se compilan esas instrucciones. Y esto del gas, pues es un concepto muy importante en el blockchain, en los smart contracts, y quiero dar un poquito más de detalle también, porque también es un punto central en nuestra investigación. Entonces, el gas sería lo que hay que pagar para poder ejecutar una transacción, una transacción que lo que hace es invocar a una de las funciones que tiene el smart contract. Y, bueno, yo digo, lo que hay que pagar, pues el precio en realidad viene dado en función del valor de la criptomoneda, que en el caso de Ethereum se llama E-0. Esta parte del precio, esta para nosotros es irrelevante, porque trabajamos a nivel de unidades de gas y luego ya eso se transforma en dinero en otro paso. ¿Vale? Entonces, el modelo de gas de Ethereum lo que intenta es, o lo que consigue, es que las instrucciones que requieren mucha computación cuesten mucho más gas que las instrucciones que requieren menos, y las que utilizan el storage, que es lo que os he comentado antes que estaba en rojo en el ejemplo, que son los datos que se replican en el blockchain, cuesten también mucho más, que sea caro de utilizar. Entonces, por ejemplo, hacer un push en la pila de operandos de un valor cuesta solamente tres unidades de gas. Mientras que si nosotros guardamos un valor en el storage, en las variables que estaban en rojo, con un sstore, esto cuesta 20.000. Entonces, hay que pagar mucho por utilizarlo. Entonces, una vez tenemos esto, funcionaría de la siguiente forma. Cuando un usuario quiere ejecutar una transacción, tiene que poner un gas limit, una cantidad de gas para ejecutarlo. Entonces, imaginaos que yo ahora quiero ejecutar algo. Digo, bueno, pues voy a poner 300.000, no sé mucho lo que va a costar, pongo 300.000 unidades de gas. Entonces, empieza la ejecución y hay una parte fija, esto es 21.000 que he puesto aquí, que siempre hay que pagarlos para empezar una transacción. Y luego ya empieza el contador, empiezan a ejecutar los buy costs y cada uno tiene su coste. Entonces, iríamos ahí sumando, imaginemos que he ejecutado la función, que mi transacción ha invocado, y esto ha costado 25.000, estos buy costs han costado 25.000 unidades de gas. Pues entonces, la transacción completará con éxito y me devolverán lo que no he gastado, los 257.000 que me han sobrado. Pero imaginaos que no tengo mucha idea, no tengo mucho gas, me quedo corto, 30.000. Entonces, ¿qué pasaría? Pongo los 21.000 fijos, empiezo a ejecutar la función y cuando ya haya consumido los 9.000 que me quedan, entonces todo esto me abortará. Me dará una excepción de fuera out of gas, perderé los 30.000 que he puesto y, bueno, pues me quedaré sin haberlo podido ejecutar. Entonces, claramente, por un lado, va a ser importante poder predecir cuánto va a costar ejecutar las funciones en gas que tienen los contratos, las funciones públicas, que son las que se pueden invocar, y por otra parte, va a ser también importante en este contexto optimizar lo que gastan las funciones, optimizar estas cantidades que hemos puesto aquí, estos 25.000, porque al final estaré reduciendo el coste de las transacciones sobre ese contrato. Y entonces, esos son dos puntos centrales en nuestra investigación. Un poco, por si os estáis preguntando, y esto del gas, cuál es la idea, cuál es la intuición, para qué sirve, pues por un lado, fijaros que esto nos evitaría ataques al blockchain, que estuvieran basados en hacer ejecuciones no terminantes, en poner a todos los mineros que ejecutan estas transacciones en bucles infinitos y entonces colapsar todo el blockchain. Esto no puede ser porque al final el gas se va a acabar en un momento u otro. Por otro lado, también evita que pongamos a los mineros a hacer computaciones inútiles muy largas, porque como pagamos por ellas, pues esto no lo queremos, claramente. Y también muy importante para el tema del storage, para el tema de almacenar datos, porque nos va también a motivar a no utilizar el storage cuando no es necesario, evitar un sobreuso del storage. Bien, entonces, ¿por qué son tan interesantes estos smart contracts para nuestra comunidad? Mi comunidad es la de métodos formales, así en general. Entonces, ¿por qué están generando este interés? Por un lado, porque estos smart contracts, comparado con lo que sería una aplicación industrial, son relativamente pequeños en tamaño. O sea, son los últimos que están saliendo, ¿no? Los más utilizados son bastante grandes, pero comparado con una aplicación de miles y miles de líneas de código, pues son más pequeños. Entonces, nos están dando una oportunidad a grupos que trabajábamos en métodos formales, en aplicarlos en un dominio real, sin tener problemas de escalabilidad, ¿no? Un ejemplo de esto, para nosotros muy bueno, es nuestro análisis de consumo de recursos, que lo estamos aplicando con éxito a miles de smart contracts, está funcionando muy bien. Por otro lado, estos contratos están guardando dinero, son valiosos en la criptomoneda Ether, por ejemplo, uno de los ataques que hubo más conocidos, el de DAO, pues temporalmente se robaron 50 millones de dólares, que estaban en uno de los contratos. Y entonces, por tanto, los propietarios de los contratos tienen también mucho interés en nosotros, en que garanticemos la seguridad de su código. Y también son para nosotros interesantes como investigadores, porque hay nuevas propiedades que demostrar, que no habíamos visto hasta el momento, pues toda la parte de estimar el consumo de gas, de optimizarlo con respecto a este criterio de gas, propiedades de seguridad nuevas que están apareciendo con los ataques que se están produciendo, que a nosotros nos motivan mucho también. Entonces, ¿qué hacemos? Ahora ya por fin llego a concluir con las líneas en las que estamos trabajando en el Grupo Costa. Por un lado, estamos verificando, validando propiedades relacionadas con el consumo de gas. Cosas que ya hemos hecho y que tenemos funcionando, pues es estimar el consumo de gas, lo que decíamos, predecir de antemano cuánto gas van a consumir las funciones públicas del contrato. De esta manera podríamos evitar vulnerabilidades que han ocurrido relacionadas con el gas, las excepciones que veíamos antes que pueden saltar cuando me quedo corto de gas. Otra línea en la que hemos empezado a trabajar y que estamos ahora muy centrados en ella es en optimizar el consumo de gas, en coger e intentar, pues trabajamos a nivel de código de bytes, del código compilado, intentar encontrar códigos alternativos que consumen menos gas y que son semánticamente equivalentes a los originales. Entonces, esto nos reduce también cosas de transacción y puede ser importante en general para el uso de esta tecnología. Y luego, por otra parte, tenemos las propiedades de corrección, de safety. Trabajamos en análisis estáticos. En este caso, nuestros resultados se han basado en demostrar la corrección de las ejecuciones de todas las funciones del smart contract, garantizando que hay un bytecode que se llama invalid, que es el bytecode que produce, que se ejecuta cuando hay un error, pues demostrar que ese bytecode es inalcanzable, que ninguna ejecución de esa función va a producir ese bytecode. Y esto, pues, en nuestro análisis estático que lo puede garantizar. Y luego, otra propiedad también que estamos estudiando es la modularidad de los smart contracts. Esto tiene que ver con el bug este del ataque que hubo al DAO, que os comentaba antes, que fue debido a una llamada que se hizo de un contrato a otro que rompió la modularidad del contrato. Entonces, es una propiedad que hasta el momento no era tan relevante y que ahora, pues, ha tomado importancia y estamos trabajando sobre esto. Y, bueno, pues, además de las técnicas formales que estudiamos, pues, también desarrollamos implementaciones y sistemas. Y aquí, un poco, con esta transparencia que voy a acabar, pues, resumo las herramientas que tenemos hasta el momento. Aquí sería el punto de inicio de toda nuestra tecnología, que sería un smart contract. No lo he puesto, pero en código de bytes compilado. Siempre tratamos el código de bytes porque es, en realidad, es el que está en el blockchain. El código fuente no está para casi ningún contrato. Entonces, nosotros cogemos el código de bytes y lo decompilamos. Lo transformamos en una representación de más alto nivel que es sobre la que luego trabajan las herramientas. Tenemos, por un lado, el verificador de la corrección, lo que comentábamos antes, ver que todas las ejecuciones van a ser correctas y poner una marca verde cuando así lo es o una cruz, cuando no lo hemos podido demostrar, que nos garantizaría que la función nunca producirá un comportamiento inválido, de los que llevarían a error. Luego tenemos las herramientas de análisis de consumo de gas que nos dan las cotas, que nos dan los gas limit, cuánto gas se va a consumir como máximo por cualquier ejecución de esta función. Al final, estas cotas normalmente no son valores concretos, son expresiones paramétricas que dependen de los valores de entrada. Habitualmente son expresiones lineales sobre los parámetros de entrada. Tenemos algunas también con polinomios de grado mayor. Y luego, además, también es interesante que a través de estas cotas somos capaces de detectar patrones que se pueden optimizar en el smart contract y mejorar el consumo de gas. Y por último, a nivel de los compiladores, como os decía antes, aplicamos una técnica que se llama superoptimización que permite, dentro de lo que sería el control flow graph del smart contract, coger bloque a bloque y superoptimizarlo encontrando una secuencia equivalente que consume menos gas que el original. Y con esto ya acabaría la presentación.